Cuando pienso en ti Recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que dejó Guiaré sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada siempre tu calor Me ahogaba muy adentro este dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre que yo fui Que yo te di Cuando pienso en ti Me envuelve la tristeza de un presente gris Me abrazo a la nostalgia Me abrazo a la nostalgia porque así Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre que yo fui Que yo te di Me aferro a este hombre que yo fui Me aferro a este hombre que yo fui